¡Muy buenas! Soy Neon, bienvenidos al canal, vamos a continuar con la aventura Pokémon Soul Silver Neon Lock De verdad, perdonadme por no haber subido el capítulo ayer, pero llevo toda la semana muy liada y es que no he podido ponerme a grabar antes Así que, nada, voy a seguir En este capítulo nos toca hacer un mogollón de cosas en Ciudad Iris Y entre ellas es luchar en la torre quemada contra el rival e ir al gimnasio Pero antes voy a volver a Ciudad Trigal Porque esto está muy alto, lo siento, tengo que bajar un poco el volumen Porque puedo conseguir un Eevee o algo de manos débiles Así que voy a ir para allá, voy a poner un poquito rápido y ahora nos vemos Y si, la acabé con el Whiskars, podía haber atrapado el Whiskars Matadme Mierda, con estos me había luchado Ah, que mal A ver, un llarado, si yo que voy con Venus, ¿qué tiene Venus? ¿Qué tiene Venus? No sé, guía, vale Pero... Nah, me da igual Eh... Estarazo Ahí está, hasta luego llarados Venga, va Mierda Soy tonta Soy mazo de tonta Pues... Paranormal Venga, cárgate a ese... a ese... rápidas Así, rapidito Venga Bueno, retrocedió, así que me vale Hasta luego, rápidas 23 ¿Qué me viento que se prende? Romperrocas, ¿esto qué es? Decime de onda Y antes romperrocas y testarazo, ¿yo qué hago? Esto es 150 Y esto también es 150 Lo que pasa es que... Me da una hostia ¿Qué hago? Me da igual No aprenden Me quedo con testarazo Venga, Battlefree, sigo en chat Y le vamos a hacer a Battlefree, el fuego sagrado Me cae Ahí está, venga Mueres, tipo bicho Hasta luego, Battlefree Vámonos Quiero un Eevee Por favor Que sea un Eevee de verdad Quiero que sea un Eevee de verdad No quiero que esté randomizado No sé cuál es la casa Así que voy a dejar a todas Este no es el A ver, casa de Bill ¿Cuál es la casa de Bill? Casa de Bill ¿Dónde vives, amigo? Amigo ¿Dónde vives, amigo Bill? Quiero mi Eevee Ojalá seas un Eevee de verdad Aquí está Bill A ver Uy, lo que pasa es Creo que necesito Ah, tengo que dejar uno En el centro Pokémon primero Vale, vámonos Uy, joder Vale, vámonos Me he curado Pero no he dejado a nadie Un Pin para mí Un pedazo de Pin Esto por darle al turbo tanto A ver, voy a dejar Al hombre de momento Caja 1 Ahí está Vamos A ver ¿Qué me das? Dime que es un Eevee de verdad Quiero un Eevee de verdad Quiero un Eevee Eevee Sí, tiene que tener un bote A ver qué es ¿Es un banete? ¡Es un banete! Jo, quería un Eevee Banete también mola Pero yo quería un Eevee Pero yo tengo un banete en el dual Que, joe Ojalá podamos seguir con el dual De verdad Me da muchísima rabia Pero es que Hemos perdido archivos De las partidas guardadas Si conseguimos recuperarlos La serie seguirá Si no, pues a lo mejor Hacemos un capítulo ahí Que falte No sé Haremos lo que podamos Chicos, de verdad Perdonadnos Eh, vas a ser Vas a ser Carlengues Que me comentaste Muchísimas gracias Eh, a ver si cabe Creo que sí, ¿no? A ver Ah, y hasta cabe justito Creo que es un banete Voy a comprobarlo Quería un Eevee Pero bueno Es un banete Vale Jo Jo Quería un Eevee A ver Pokémon Recupera PS con Granizo Bueno A ver Esto de girobola ¿Qué es? Pues bueno Eh Estallido si está bien Bueno Bueno Habrá que ver Habrá que ver Que aprende Banete no es un mal Pokémon Creo Pero Pero Es que un Eevee Pero bueno No pasa nada Voy a recuperar al hombre Yo creo que Es que ese hombre Tiene una pinta estupenda Pero Evolucionarlo Va a ser muy difícil ¿O no? Podría comprar una piedra Voy a subir al centro comercial A ver Si puedo comprar Piedras evolutivas Porque En Rojo Fuego Se pueden comprar Piedras evolutivas Podré comprar Piedras evolutivas Aquí no Aquí tampoco Eh No Creo que no voy a poder MTs Oh Las MTs Pueden ser interesantes Pero no toco mucho dinero Así que De momento Eh no Quería seguir subiendo Eh No Jooo No se puede comprar Piedras No se puede comprar Piedras Que mal Vale pues nada Nos vamos A Ciudad Iris No se cuanto tiempo Llevo grabando Un pim pamí Pero bueno Me voy otra vez Hacia arriba Y a la torre No había lucho con esta Hasta luego No pasa nada Bueno vale Ya hemos llegado aquí a Al centro Pokémon Y hay que ir a Al primero Vamos a ir aquí Hay que luchar Con no el Team Rocket Venga a ver El máximo nivel De la gimnasia Es 25 Tengo que tenerlo en cuenta Vale Pues les voy a dar Unos pocos carámelos raros A los que les hacen falta Al 22 Los voy a poner a todos Y ahora os veo Voy a poner a Pailos Wine A mi super inicial Porque Bueno Tienen bastante variedad De movimientos Así que Vamos a luchar En el teatro este Contra el Team Rocket Para conseguir surf Porque después nos dan surf El Lucario ¿Os acordáis del Lucario? ¿No? Que se cargó a Andrés Pobrecito El Hundo En fin Nivel 12 Vale bueno Vale No pasa nada Vamos a darte Con Rayo Hielo Por ejemplo Podrías caer En un momento O sea Bueno vale En un momento Hijo de puta Como me he hecho tanto daño Vale pues voy a sacar a Molinari Vale Y Molinari le va a hacer Un paranormal Que te vas a ir a tomar Por culo ¿Sabes Lucario? Del Team Rocket Ahí estamos Hasta luego Lucario Que me ha dejado a Pailos Wine En la mierda Pero bueno La mierda subes al 24 Tengo que tener cuidado De no subirle más Porque el máximo permitido Lo que me das es el 25 Pero bueno Vale Derrotado Ahora me debería andar surf Pero yo no soy un esbirro cualquiera Ahora que he caído No debería estar perdiendo el tiempo Aquí Estamos en medio De una misión importante Si me pillan Me pasaré el resto de mis días Pelando patatas Mejor me piro a tiempo Hasta luego A ver chica kimono Disculpadme Vuestro nombre es mío Un cierto Ha sido un magnífico combate Vuestra destreza A la hora de entrenar Pokémon Con ternura y dureza Al mismo tiempo Es admirable Sin duda Sois una persona indicada Jijiji Olvidad eso último Estaba pensando en voz alta Dale Y aquí viene este señor Que ahora me da surf ¿A que sí? Ahí está N03 Muy bien Y nos vamos a curar A Paglos Guay Sobre todo Y a la torre quemada Vamos a ver ahí Las figuritas De los perros legendarios Hasta luego Fernanda Joy ¿Es esta? No esto no es Creo Aquí está Torre quemada Vale Ahí estamos Ahí están Oh Los perreres Vamos a ver Que nos cuentan Me llamo Elsin Estoy tras la pista De un Pokémon llamado Suikun Pues está ahí abajo Y tú eres Neon Encantado de conocerte He venido porque dicen Que aquí es donde habitas Suikun Échale un vistazo A la sala de abajo Por ese agujero Que hay en el suelo ¿Has visto a Suikun? Pero en cuanto bajo ahí Corre a esconderse No abrir y cerrar de ojos Y míralo Que lo he intentado a veces Es que solo me quería A mí Sabes Yo soy maja Tú No Primer Pokémon de ruta Voy a lanzar la ruleta Voy a lanzarla Vale Es un Skiplum La verdad es que espero Que me toque como Pokémon de ruta Voy a tirarla antes de hacer nada más Aquí están los tipos Como os enseño siempre Le doy aquí a tirar Échale Y sale eléctrico Fantasma Planta y veneno Me cago en todo Tengo que atrapar al Skiplum No quiero un Skiplum Pero bueno Vale Pues voy a sacar a Molinari Que tiene Somnícero Aunque no sé si le ha afectado Al Skiplum planta No sé si le va a afectar No bueno Hay que intentarlo Espíritu vital No se puede dormir Vale Pues Nidoki Tóxico Verdad Me va a envenenar Ah no Porque Nidoki No se puede envenenar Creo Así que aunque estén las púas tóxicas No me deberían envenenar Vale Vale Pues no me puedo envenenar Tóxico Y a lanzarle bolas Bolitas Vale Deja lanzar las púas tóxicas Que te van a ser inútiles Ok pues Estoy en un sitio cerrado Así que La Ocasobal Puede ser muy interesante Voy a esperar a que pierda algo más de vida Si no lo atrapo Y lanzaré la Ocasobal Oval O como se diga A ver No quiere atraparse Terremoto Terremoto Pero bueno Mejor que nada Venga Venga Otra Otra pokeball Atrápate Atrápate Uno Venga Venga Vente Vente al equipo A ver Venga Ahora si Ya has perdido casi la mitad de la vida Uno Vale Vale Pues ahora le voy a lanzar la Ocasobal Porque es que Si no yo creo que muere Desde el siguiente tóxico A ver Tiene un ratio de Tres Creo Uno Dos Tres Venga Tenemos a Skiploom No es Un pokemon Que me maraville Pero Pero vale Me estoy llenando De pokemon tipo planta No se como lo hago Planta volador En fin Mote Si Mote A ver Quien va a ser Quien va a ser Bueno voy a tachar a Carlein Que es que si no Que va a seguir Se me va a pirar Y vas a ser Vas a ser J. Aldo Muchas gracias por seguirme Eres el Skiploom J. Aldo Ahí estás Se envió al PC de mi Muy bien Venga vamos a seguir No he perdido casi vida No vale Con esto me puedo enfrentar Bueno morir Mr. Galaxy un poquito Pero no pasa nada Yo creo que voy a tirar con ellos A por el rival Que me toca combate A ver A ver que no siga teniendo Ese Darkrai Que os dejaré por aquí Me dejó tiritando El Darkrai A ver A ver que tiene ahora El Azumaril Si que debería seguir teniéndolo Y mantenerlo Pero los demás No lo sé Si los va a ir manteniendo O si no Pero no quiero que saque Un Darkrai Un Sentred Perfecto Sácame todos Los 800.000 Sentred Que te dé la gana Y a Sentred Pues es que cualquier cosa Sabes Puño Puño Trueno Ha muerto Pero vale A defender En serio A defender Tensa subió Vale No pasa nada Con otro Puño Trueno Caes ¿Verdad? Azumaril Contra Azumaril Que es tipo Agua Puro Puño Trueno Es que me quedo con Con Pilotwine Ahí estamos Venga Vale Devitón Vale Otro Aguante Da igual No creo que lo matara Solo con este Vale No pasa nada Y otro Joder Ahora si me va a molestar Ese aguante Ahora si moría Ahora si moría Joputa Está A un PS Vale Ahí está Hasta luego Azumaril Dime Que no sacas al Darkrai No tengas al Darkrai Por favor Criquetot Si cambio Criquetot es tipo bicho Así que le voy a hacer Por aquí Fuego sagrado Vale Fuego sagrado Debería morir Sin ningún problema Ahí está Hasta luego Criquetot Muy bien Me parece estupendo Que te mueras Rotom Rotom es Eléctrico Creo que no tengo Ningún ataque Tipo tierra No tengo ningún ataque Tipo tierra Creo que voy a sacar A Vanessa A ver Voy a probar Frio polar Todavía no lo he intentado Ojalá tenga suerte Como le pasa a Gru Que cada vez que hace Guillotina y ataque de estos Los acierta A ver Frio polar Me cago en puta madre Rotom ¿Sabes? Finalmente fallo Como era lógico Un Rotom con patadas Salto alta ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada Vamos a sacar Un Ari Te voy a intentar dormir ¿Por qué fallas? ¿Por qué fallas? ¿Qué mierda Se estoy viendo así? ¿El viento Sumbra a favor Del equipo rival? ¿Eh? ¿Por qué vuelves a fallar En Somnífero? Dale ya Normal que no me está haciendo una mierda Pero Tres Ha fallado tres bicis Ahora Bien Vamos El Rotom de los huevos Y Paranormal A ver Ese Paranormal Vale No está mal No está mal Y con otro Derrotado ¿Verdad? Vale Ya hemos derrotado a Silver No tiré al Darkrai Menos mal Que no tiré al Darkrai Me dio Mucho Mucho Por culo El Darkrai Bien 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 Derrotado Chupi Vale Venga Hasta luego Que se llama Tobias Que no sé quién es Pero me va a dar lo mismo A ver Vamos a espantar un poco A los perritos legendarios Hasta luego Raikú Hasta luego Fuente Y hasta luego Suicun Aunque me vienes a deciros la primero Venga Hasta luego ¿Has visto eso? Suicun ha salido corriendo como un rayo Delante de mis narices Me he pasado los diez últimos años persiguiéndolo Y por fin he podido verlo de cerca Estoy alucinando De cualquier modo Es evidente que ha llamado la atención De Suicun Los Pokémon legendarios de Ciudad Iris Suelen acercarse a aquellas personas Que consideran lo bastante fuertes La próxima vez Haré como tú Y me acercaré a Suicun Con más decisión Bien Neon Ya nos veremos Vale Habrá algún objetito Que coger por aquí Arriba Si que había alguno Lo he visto Ahí hay algo A ver como llego hasta ahí No tengo fuerza No tengo fuerza Así que nada Ya lo cogeré Más adelante Me va a tocar luchar Contra este Ah mierda No puedo escapar O así Contra este ser Pobre Jotos Yo tenía oro Contra este ser Para coger el objeto Venga A ver Que tiene el comefuegos Vamos a ver Que tiene el comefuegos Sheldon Vale Solo tipo agua Así que Puño trueno ¿Qué? ¿Qué? Inutiliza Inutilizado Puño trueno Pero que hijo putado Pues Rayo y hielo Voy de Simba Mola mucho Hasta luego Sheldon Por tocarme los huevos Vale Octilerino No cambio Puño trueno Ahora sí Vale Mi botella de agua Yo tenía una botella de agua Desaparecido Jo Es que sigo un poco mocosa O sea Si sigo Permita Y Me apetecía agua Jo Y el antirés Vale Sheldon No sé qué tipo es Sheldon Pero vale Ah no No es tipo tierra Porque puño trueno Le da Perfecto Me parece bien Conversión 2 ¿Qué haces con esto? Ataque de Borygon Ha cambiado el tipo eléctrico A palitos Es fácil O sea de tipo eléctrico Lo que te dé la gana Rayo y hielo Venga hasta luego Sheldon Creo que ya he rotado El comefuegos A ver qué objetito Nos toca Y él va a revenir De serio Otra hierba a revivir Que no me sirve Porque no es Un máximo revivir Hierba a revivir Que es lo mismo Pero no me sirve Voy a huir Y voy a tirar La hierba a revivir Para no liarme Y no utilizarla Quiero un máximo revivir La hierba a revivir A ver Llevo casi 20 minutos Grabando Yo creo que voy a ir al gimnasio Mierda Está ladrando el perro No sé si le escucháis Espero que no Otro objeto Bueno Da igual No me apetece Me voy a curar Y vamos al gimnasio Gimnasio Ciudad Iris Teóricamente tipo fantasma Puede salir cualquier cosa A ver Que nos sacan En este gimnasio Tipo Rando Como todos Turtuit Vale Con un rayo hielo Turtuit debería irse a la mierda Vale A ver Ahora que sacas Dragonite No porque es lo mismo Rayo hielo Contra Dragonite Mátalo Mátalo Bien Vale Un Dragonite Que no ha sido para tanto Vale Vale Togetic Nada Lo mismo Rayo hielo Es tipo volador Hasta luego Togetic Vale Ticketun No cambio Lo mismo Rayo hielo Bien está Vale Hasta luego Toxicroac Esto es lucha Veneno No sé qué tipo es No sé qué tipo es Me da igual Le voy a hacer Zumba rocas Toma No me debería hacer demasiado Vale Zumba rocas Tampoco le hace mucho Vale Pues Puño trueno Es que no sé Creo que es Lucha veneno Pero no estoy seguro Vale Da igual Puño trueno Es la leche Vale Estoy ya al nivel 24 Voy a poner a otro Pokémon De inicial Porque Porque no me quiero pasar De 25 Vale Bueno Estoy viendo que este gimnasio Va a ser relativamente largo Y que me voy a pasar demasiado O sea Va a ser demasiado largo el capítulo Así que lo que voy a hacer Va a ser Volver a la torre quemada Coger ese objeto Que se nos ha quedado por ahí Y terminar el gimnasio En el siguiente capítulo Porque si no va a quedar Oh Ships Como me gusta Y lo podía haber atrapado Si hubiera sido el primero ¿Por qué no me ha salido el Ships El primero? Me gusta mucho Ay mierda Es un entrenador Pues ir de vuelta ¿Con un tronco? Vale Bien Vale Y Tajo aéreo Se va a curar Cabrón Dale Contajo aéreo Hasta luego Roserade Bien Crítico Perfecto Vale 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 Venga Yo quería el Ships Objetito Objetito Mierda No lo se le ha enseñado nadie Está en el PC Me da igual A ver Vamos a ponerle golpe roca a alguien A ver si alguno la puede enseñar Y le merece la pena Vale Vale Ninguno Bueno voy a ir al PC Y lo primero que hay en el próximo capítulo Será venir Y coger el objeto Así que aquí lo voy a dejar Bueno chicos Espero que os haya gustado el capítulo Dadme no sé No sé Algún tipo de consejo Lo que se os ocurra Será bienvenido Ya ha avanzado el juego Sigo con 14 vidas Sorprendentemente 3 gimnasios Y solo he perdido una vida Y ni siquiera en un gimnasio Sino en la Torre Bellsprout Que triste Perder una vida en la Torre Bellsprout Pero bueno Con aquel lucario de la muerte En fin Lo voy a dejar aquí Como ya os he dicho Bueno ya lo he dejado En fin Parezco tonta No pasa nada Y Dadle un like Suscribiros Comentadme Contadme que os ha parecido Dadme consejos Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo